El exceso de velocidad, la combinación del alcohol con el volante y la falta de precaución al meterse a nadar, dejaron un saldo de 11 personas muertas y 60 más lesionadas durante los Días Santos en Michoacán. Tuvimos registrados 5 personas fallecidas por inmersión, tuvimos 26 accidentes automovilísticos, de los cuales resultaron 60 personas lesionadas y tuvimos 6 personas fallecidas por accidente automovilístico. En entrevista al comandante de bomberos de protección civil estatal, dijo que durante el operativo que comprendió del miércoles 1 de abril al domingo 5, se registraron 26 accidentes automovilísticos, principalmente en Autopista Siglo XXI y la carretera Morelia-Patzcuaro. En la carretera Morelia-Patzcuaro, en Nueva Italia-Patzingán, Jungapeo-Tuxpan, Autopista Siglo XXI y entre Zacapo y Tarjero fue donde hubo los accidentes. Destacó también que la falta de precaución meterse a nadar alcolizados, originó que 5 personas perdieran la vida en las aguas de algunas presas de la entidad. Principalmente por la ingesta de alcohol, meterse al interior de las presas sin conocer el lugar. Hay lugares donde hay pozos o desniveles que son muy pronunciados y sobre todo sin saber nadar. El funcionario estatal recomendó a los vacacionistas extremar precauciones para evitar convertirse en estadística en lo que resta del periodo vacacional de Semana Santa. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.